Sean bienvenidos a esta travesía de Deus y el Esquizo Chat, La Llorona. Estábamos que teniendo bien rico, cuando de repente nos da unas tremendas ganas de miar. Pero cuando estábamos intentando reconciliar el sueño, llama a nuestra puerta y nos damos cuenta que algo muy tenebroso está pasando en la ciudad debido a un ente bien conocido como La Llorona. Ya tendremos que recorrer una travesía para buscar objetos, que es tan divertido como se oye, recibir screamers baratos y platicar de ortografía. ¿Puera el Esquizo Chat regalarle Robux a Deus? ¿Puera Deus dejar de asustarse por screamers baratos? ¿Puera acabarse el debate si la quesadilla lleva o no queso? No, en serio, ¿qué onda con esta? ¿Entonces por qué lleva ese nombre? De eso y más en la aventura del día de hoy. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y comentar. Seguirme en mis redes que están en la descripción y atentos a videos futuros. Y ahora sí, que empiece esta jalada. Deus ese con cual juego el héroe más fuerte, cazador de héroes, cibor, ninja, demonio, brutal, maestro, tatsumaki, martial artist. Juega con... con Krilin. Ah, La Llorona. ¿Qué es esto? ¿Me interesa? ZANDI 360. Dice, pero Krilin no está XD. Tú, tú di que sí, tú confía. Voy a jugar esta cochinada. Hola, hermano. ¿Tú qué? Uh, uh, uh. Lag, se llama lag. Es que tiene lag, el lag. Se acuerdan que lag no tenga lag. Sería hipocresía. Ah, caray, ¿cómo se jugaba esto? Vamos a ver. Me vuelven a cobrar Rubux, man. ¿Qué es esto? Oh, mucho mejor. A ver, la música obviamente no va para la ambientación. Estamos en un juego de terror, de miedo. Se supone que me tengo que cagar en los pantalones. Y esa música nada es para hacer que me cague. Pero no hay miedo. Tengo Alzheimer. ZANDI 360. La Virgen también es muy mexicano. No de miedo, entonces te cagas de risa. Y eso le voy a dejar a la imaginación. Mis respetos. Mi México hermoso, querido. Ah, aquí me marca algo. Voy a prender todas las luces. Por si acaso llega la llorona. Yo qué sé. Vamos a cagar. Listongo. Ok, otro Cristo. Viva Cristo Rey, hermano. Viva Cristo Rey. Esa es madrugada. Supongo que me estoy... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ok, vamos a getoniar. Malita llorona. La llorona me la pela. Me la pela la llorona. Me la pela. Me... Me está tocando la puerta. Es tan tarde. Vamos a abrir la puerta. Ay. Me acaban de dejarnos a... A alguien decapitado aquí enfrente. Lo cual... Una vela. Tóplame la vela. Oh. ¿Quién entendió la referencia? Nada. ¿Y por qué? Esa cochinada me cae en 300 rob... Bueno. ¿De qué sirve enojarme honestamente, muchachos? ¿De qué sirve? Vamos a... Vamos a abrir aquí. ¿Qué? Lo bueno es que parece que la llorona me tiene miedo, chicos. O sea, no... No aparece. Así que todo bien. La llorona... El foco 3000. La tengo aquí abajo. Dice... Oki, evade si te dejan bien tieso. Yo te revivo XD. Gracias, foco. Eso me recuerda al juego de terror del chavo que jugué hace mucho, men. Me trae dinosauria a recordar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? A ver... La maldita puerta me arruinó el susto. Tengo que dejar algo aquí. Mi cara de perro, dice Oki. Ok, ok. Muy bien, hermano. Los perros son... Sabios. ¡Ay, güey! ¿Qué está sucediendo? Quiero largar de aquí. Mi cabeza. ¿Qué? Me acabo de dar en mi madre. ¿Qué pasó, Franco? Evangelion es una serie que generalmente me cambió mucho. ¿Sabes cómo? ¡Ay! Acabo de ir el toque aquí a la derecha. Me voy a dar un toquesote a la derecha. Mejor dicho, porque vieron esta electricidad. Me gustan mucho los felinos. Pero siempre... ¡Ay, güey! ¡Hala! Un chihuahua... Luchador. Dice... ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Yo no me he usado este escribo mol. ¿Qué fue eso? ¡Uh, güey! A ver, que me lo diga la cara la doña si tiene tantos huevos conviviendo. Usando el idioma vas a poder usarlo bien, ¿ok? Tú tranqui, tú tranqui. Ya verás. No. Ya verás, hermano. Tú tranqui. Al fin. Ok. Lo arreglé. ¿Qué arreglé? No tengo idea. Ah, aquí. Dice... Bru que rico estaba abriendo la piñata dándole golpes con un palo. Me lleve todos los dioses XD. ¡Fue épico! Todos los dioses. Es todo, hermano. O sea, tienes muchos dioses. Dije que no lo quería volver a tocar, pero bueno. ¡Oh, chico! ¿Qué es esto? Es que hay un barato. ¿Para qué me sirve esa máscara, chicos? No tengo idea. El foco 3000. ¿A quién va a asustar con esto? No cu la llorona te la chupaba. Quise decir pelaba. Ah, sí. Sí, me la está pelando. Es que nada más le quería hacer pensar de que no, no puede ser. Puedo... Sí lo puedo asustar, pero no, no. Yo me estoy dejando. Yo me estoy dejando. No, estoy siendo humilde, chicos. Estoy siendo humilde. Si me regalan robux, sí, sí. Ok. Me debería servir para romper esto, ¿verdad? Sí. Ok, atentos. Porque la llorona me la está pelando. No, te la pops. ¿Por qué? ¿Por qué no me dan una linterna chida? ¿Por qué quieren que gaste robux en eso? ¿Por qué? No quiero comprar robux, hermano. Gracias a Dios. Ahora tengo que encontrar un camino para allá. Ok. Unas escaleras para subir aquí. Hello, hello. El hombre del teléfono. El foco 3000. Dice... Déjenme ir. Cuando mostrarás tu cara, solo pregunto. Eh, foco, mostraré mi cara cuando... El diablo. Ahorita me emociona que ustedes se imaginan... Hola, te puedo regalar unos robux. Ah, sí, diablo. Regálame, por favor. Regálame, papu. Yo no quiero comprar robux. Me vienes como anillo al dedo, hermano. Open the door. Open the door. Ahorita mismo no sirve el inglés. Mala noticia, mi gente. Mala noticia. ¿Y esto? Ah, ok. El foco 3000. Tristori nos da la respuesta, muchachos. Yo te regalo dos robux. Gracias, foco. Gracias, chicos. Se pone que es por aquí, pero no se lo cuenche. Ya saben, la llorona me la está... Pelando. Oh, por fin. Una escalera. ¡Woohoo! Ok, vámonos. Fuga. ¡Fuga! ¡Ay, no me quiero caer! No, ¿qué me cuesta hacer parkour hasta allá? Son los del Fortnite, ¿verdad? Los que se ponen en los arbustos. Ya, que una broma. Uy, ok. Es muy tarde. ¿Cómo que muy tarde? ¿Y esto? Ah, son estos, mire. Dice, hay armas de vengadores de Marvel, ¿te parece? ¿Qué vas a hacer cuando te mueras en el juego? Pues morirme. ¿Qué quieres que haga? No me puedo ir al cielo del juego, ¿verdad? Tengo muchos cielos al largo... Ah, ¿por qué me trabo? Ahí tope... Solo cuatro más. Si el mundo tuviera síndrome de Down, tendría esta forma, ¿ok? Este parece un mapa del mundo. No soy tanto de juegos así online. ¿Sabes cómo? De estar jugando con alguien. No sé, tal vez porque soy alguien muy solitario, puede ser. Tres más. Tres más y ganamos. Uno más. Uno más. El foco 3000. Uno más. Dice... No suena. ¿No suena qué? Ah, aquí está. Es macanas, dime. Lo logré. ¡Uhú! Dice, genial. Espero que se haya funcionado. Here. Oh, my goodness. Come on. Buscar juegos de mello para cagar. Así yo buscaba juegos de miedo cuando estaba chico. La llorona, la llorona, la llorona. La llorona, primi of your course. In the power of God. El foco 3000. Dice... Porque hay voces diferentes. RUTHLESS I thought it's your chance to be world first. OOH ¡Suscríbete!